Amigos de Jaripeo TV, bueno, estamos ya en el día del evento, el Día del Padre, estamos aquí detrás de Corraletas y pues miren a quien tengo otra vez aquí, a Sergio Pelayo Jr. Sergio, ¿cómo te encuentras a escasos minutos de empezar este Jaripeo? Pues imagínate, emocionado, antes que nada un saludote a toda la gente que nos sigue en Jaripeo TV, ahí les encargo esta página, ya saben aquí, yo pienso que nos vamos a estar viendo muy frecuentemente a lo que veo, ¿verdad? En los Jaripeos, entonces ahí les encargo la página. Muy emocionado, pues, ¿qué te digo? Como les dije hace rato, estamos en el golear, en el titán del espectáculo de Los Ángeles, California, que es el Pico Rivera Sports Arena, una gran plaza para mí, yo creo que es una de las muy pocas que, pues ahora sí que me pone bastante peso a mi espalda porque sé el compromiso que traigo, porque sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que brindarle un gran espectáculo a toda esta gente tan hermosa que viene y me apoya año tras año, el Día del Padre, año tras año, entonces pues aquí estamos. Y primeramente Dios, esperemos que sean muchos años más. Así es, primeramente Dios, van a ser muchos años más. Oye Sergio, estamos aquí justo detrás del G63, que es un toro que ya has hablado mucho y todo mundo te pregunta por el G63, pero la verdad es que es un torazo, yo no me canso de ver sus videos, platícanos cómo anda de nivel, qué tú le ves al toro en este día, quién lo monta por cierto. Pues lo monta Leiva de Nayarit, pues yo, ¿qué te puedo decir? Yo quisiera que volara el toro, pero ya lo hace pues, pero yo creo que si se levanta un poco más de lo que ya hace, se va a brincar la cerca, ya me preocuparía yo creo. Entonces, el toro hace muy bien su trabajo, no le puedo pedir más, ha brillado demasiado en muy poco tiempo. Estoy, como te comenté la vez pasada, muy agradecido con Dios, la verdad, por haberle mandado a este animalito a hacernos fuertes como ganadería, a darnos enseñanzas como ser humano, porque detrás de la historia de este toro hay una enseñanza. Si estás en el lugar equivocado, nunca vas a brillar. Yo, para mí, esa es la enseñanza. Sergio, oye, ¿el toro viene invicto? ¿Cómo viene? Sí, hasta ahorita sí viene invicto, no le han quedado al toro, pero lo que se trata, fíjate que mucha gente me hace preguntas de si viene invicto, si no viene invicto. Yo creo que lo más importante es el espectáculo que brindemos a la gente, ¿verdad? Independientemente de que si le quede, no tumbe, el espectáculo que él le brinde a nuestro público, que la gente salga satisfecha, que se emocionen, que esa adrenalina explote en las venas. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento, muy contento por la llegada de este toro a nosotros, la verdad. Oye, Sergio, platícanos de tu outfit. La verdad, tus pantalones son una chulada. No sé si puedas platicarnos un poquito. ¿Son ángeles? Sí, de hecho sí, son ángeles. Esbordado. Ahora sí que venimos patrocinados por Philly Plain. Gracias a mi amigo Fernando López, aquí de Pico Rivera, Sports Arena. Él hizo ese logro, la verdad. Es una persona que me ha apoyado mucho, Fernando López y su familia. Y estoy muy agradecido con él. La verdad, o sea, el primer año, como lo dije en la entrevista, no creía en mí. Vinimos la tierra mojada nomás y nosotros, fue todo. El jaripeo miró la gente que llegó, la gente que arrimamos. Le entré a la banda y yo a la banda tierra mojada. Yo no voy a tomar el crédito yo solo porque no quiero que lo tomen a falsa modestia. La verdad, es la verdad. Es la verdad. A mí no me gusta tomar el crédito yo solo. Pero venía conmigo la banda La Tierra Mojada de Oaxaca. Vinieron muchos paisanos de Oaxaca, de ellos también, que nos apoyan a la banda, nos apoyan a nosotros. Igual también, muchos paisanos de nosotros. Entró bastante gente. No se llenó la plaza, pero entró bastante gente. Y Fernando López fue y me dijo, incluso él me iba a cobrar una renta ese día del lugar. Y me dijo, no te voy a cobrar la renta, Sergio. De verdad, me tienes sorprendido, la gente que metiste. Eres la única ganadería que con una banda de jaripeo ha metido esta cantidad de gente a esta plaza de toros. Nadie no ha logrado eso aquí. Aquí sí se ha llenado, han venido ganaderías, se llenan, pero con artistas. Y tú eres la primera ganadería que mete esa cantidad de gente. Nada más con la banda de Oaxaca, La Tierra Mojada, abandono, no, mis respetos. Se los vuelvo a repetir, no tomo el crédito solamente, yo se lo doy a la banda también. Entre la banda y yo hicimos eso y nos fuimos muy contentos, la mera verdad. Y es un día que no se me olvida. Es difícil olvidar cuando, cuando, ¿cómo te digo esto? Sí tengo la palabra, pero no, cuando, cuando alguien se sorprende con tu persona. Cuando alguien dice, jaripeo te ve, me cerraste la boca. No creí que fueras lo que eres. Eso se siente bonito. Sientes que te abriste las puertas más. Sientes que, sientes que, que acabas de ganar un lugar en una plaza tan importante como esta. Que el Pico Rivera es Forza Arena. Sergio, pues ya para terminar, este, porque sabemos que andas ocupado. Pues ya nada más que le informes a la gente dónde te vas a estar presentando, este, después de este evento. Que les platiques un poquito. El otro fin de semana vamos para Utah, South Lake City, Utah. Vamos a estar presentes en la Arena 47. Y luego el domingo 25 de junio en Porterview, California. Y de ahí nos vamos a ir para el 15 de julio, sábado 15 de julio en Walla Walla, Washington. El primer 4x4 que vamos a hacer aquí en la Unión Americana, en Walla Walla, Washington. Y de ahí el 16 de julio, el domingo 16, vamos a estar presentes en Bull. Bull Airajo se llama. Allá vamos a estar, si Dios quiere. Pues ya lo saben, amigos. Sergio Pelayo Jr. Estamos a punto de empezar. Pico Rivera es Forza Arena. Muchísimas gracias. ¿A quién manda saludos, Sergio? Pues a todo tu público, a todo mi público, que ojalá sea el mismo, espero que sí. Y si tengo algún público que todavía no me gano, que sea público de Jaripeo, de Jaripeo TV, les aseguro que voy a trabajar muy duro para ganármelos y para robárselos a Jaripeo TV y me los voy a llevar a Rancho Laguaje. No es cierto, ojalá mi público también apoyen a Jaripeo TV, de verdad, se los encargo. Dios me los bendiga. Y que no se les olvide que Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Muy agradecido. Con el Rey de Reyes, el Señor del Universo, la sangre de Dios tiene poder. Muchas gracias. Rancho Laguaje. ¡Viva Cristo Rey! Amén.